No vales, no, 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 no vales, no Los irreales, chico de los pueblos sureños de lo más normales Aceituna es la fortuna en estos lugares Una verdadera cultura, unos ideales Vida cruda sin la duda, maravillosa, muchas aves Que navego entre veleros, traicioneros, llaves Ya no abren las puertas que cierro tiburones Que andan en Facebook al acecho, buscan el cacho que he hecho Por si he dicho algo por despecho y me la comes Rock and rolla, jodido come bolas Tú y tu DJ de bodas, trollano de consola Cómo no como el bola, yo me invento otra rola Superficiales tales y no te sacan de nada les vales Me tachan de intruso, iluso y sé más de vídeo Que el profe de tu cuso incluso De tus delirios no estudia audio y sueno de lujo Estoy confuso, esfuerzo el uso de mi seso y lo estrujo Fumo fibra de vidrio, escupo a tus bolos No lloro, no chupo, me ocupo De polo a polo, de mis logros no me preocupo Del cupo, de mamadas, de grupos Córdoba, números uno Agro hardcore El cero que se coló entre puros No, 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 no vales, dicen que ellos son reales No, 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 no quieren que se te jango a otras redes Castigo ideales, que están siempre en carteles ¿Quién pudo y no puede? ¿Quién de mí no sucede? Luchando por mi sitio, entre DJs y MCs Tocar en su periplo, te invito a resistir Yo tengo buen equipo, desde dos mil y pico A mí me llaman rico, solo necesito un clickback Vaya teatro, que han generado cuatro palagatos Retratos de rap de aquí, la envidia en la hiedra que envuelve el país Me percató del pacto, para que tanto compacto No te lo compren el dato, tengo pa' rato Trato de pensar el porqué de sus actos Y rastro en las redes, como neandertales Pintando en paredes, vistiendo nuestras pieles Partido al que ser fieles, agro MC misiles Estos que los detiene, el centro se mantiene Y me dicen que para esto no valgo Trae tu un beat, tu un beat, yo lo compongo Aprendí del fracaso, lo caso Trae la noche y cierra otro caso, paso a paso Vi pesquisa, vi que pisa siempre en falso Trazo a trazo, entre risas Sé que quizás no escucharán aplausos Tirando a vaso a tu paso No más payasos, que me canso Paso de la Cis y del Cis de peso Vuelan Pegasos, sin alas no me nadarán con queso Si eso rezo, si pienso que pronto enteraré sus huesos No, 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 no vales Dicen que ellos son reales No, 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 no quieren que se te dejan otras redes Castigo ideales, que están siempre en carteles Quien pudo y no puede, quien de mí no sucede Luchando por mi sitio, entre DJs y MCs Tocar en su periplo, te invito a resistir Yo tengo buen equipo, desde dos mil y pico A mí me llaman rico, solo necesito un click Es evidente que no somos delincuentes Somos gente corriente en contra de tu corriente Del rap vertiente, de la suerte distante De madre currante, de tener hermano a quien le importe No por deporte, no por torpe, no por vocación Fue un día loco en el que yo me tope con la inspiración De que tú comes joder, no me llames para tocar cojones Y salta a las siete y levántate ya a trabajar un lunes Tras las de clubes, chupa pollas, que sube Métete, retete, autotune en directo Que el diablo os acune, os ayude Que tu controladora se te rompa en tu mierda directo Y te den unos tenis pinchas con desconocimiento No miento si cuento que muchos de estos expertos Se creen el rap de Córdoba en este momento Pero por supuesto que mi puesto me sigue costando mi aliento Reto al que me dijo No sois patando Al tanto estoy de la movida de aquí Para tanto estoy, soy el que voy a daros lo que pedís Es el respeto a los años que lleváis aquí Ese es el mensaje que os quiero de una vez transmitir Oligopolio, virus infeccioso como la polio Sigue en esta Roma la dinastía Julio y Claudio Estoy harto de veros acaparando nuestra escena Lo hacéis de pena Soy parte de la solución y no del problema No, 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 vales Dicen que ellos son reales No, 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 no quieren que se tejan otras redes Castigo ideales que están siempre en carteles Quien pudo y no puede, quien debe y no sucede Luchando por mi sitio, entre DJs, MCs Tocar en su periplo, te invito a resistir Yo tengo buen equipo, desde dos mil y pico A mi me llaman rico, solo necesito un clickbait OMC, oligopolio, oligopolio, oligopolio OMC, oligopolio, oligopolio, oligopolio Tienen el mando, tienen las de perder Tengo el remedio, tenemos los medios ¿Qué vais a hacer? Agro es el sello, corta rollos, me reflejo en él Tú vives de ello, yo vivo por ello Y lo siento en la piel ¡Gracias por ver el video!